Dile a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Ella se sentía realmente bien, envuelta en calor agradable Oyó el reclimar de la chimenea y el olor de la madera ardiendo que trajo de vuelta a su infancia ¿Estaba quizás en el hogar de Pony? ¿Había vuelto a aquel querido lugar donde ella venía? Candy entreabrió los ojos ¡Ayuda, un pirata! gritó aferrándose a las mantas Un hombre de pelo largo y oscuro estaba estudiándola La parte inferior de su cara estaba cubierta por una barba y usaba gafas de sol No está mal como saludo, rió él suavemente Aliviada por esa voz cortés, que no correspondía al absoluto a su aspecto Candy balbució una excusa Me alegro que te hayas recuperado ¡El pirata! sonrió Parecía profundamente aliviado y en un momento la sensación de peligro se disolvió Para dar paso a una atmósfera agradable Levantándose de la cama Candy se armó de valor y preguntó Perdón señor, usted me ha salvado Ella no podría recordar nada de lo que había sucedido después de la caída en la cascada En efecto, fui yo quien te encontró mientras luchabas por respirar en la cuenca cascada Pero es realmente terrible que me llame señor Puede que no lo parezca, pero soy joven, ¿sabes? El pirata se sacó sus gafas, revelando un par de ojos azures claros Como el color del lago por la mañana Se ve mucho mejor sin las gafas señor Ahora ya no parece más un pirata Dijo la muchacha con sinceridad ¿Otra vez con eso de señor? No soy ni un señor, ni un pirata Dijo él Y estalló a reír Muy divertido Me llamo Albert Y esta es Pupi Se presentó él mientras sacaba una mofeta del bolsillo Su enorme y desgastado abrigo Oh no, una mofeta Al verla llevarse la mano a su nariz De forma refleja Albert y Pupi Parecieron sentirse bastante ofendidos No hay necesidad de hacer tal cosa Pupi es una dama tan delicada Que es la envidia de las flores Oh, lo siento Se disculpó Candy estrechando una pata del animal En señal de saludo Es un placer Pupi Me llamo Candy Muy bien Princesa Candy ¿Qué te parece si comemos algo? La sopa está lista Y deberías ser capaz de levantarte ahora Con desenvoltura El hombre dejó la ropa de Candy al pie de la cama Y se dirigió hacia una olla colocada sobre el fuego Candy había dormido al parecer usando la camisa vieja del señor Albert ¿Pero por cuánto tiempo había estado inconsciente después de caer de la cascada? Ella se vistió con su ropa Que estaba casi totalmente seca Doló la camisa prestada Y ágilmente saltó a la cama Mientras que se movía Todavía con los pasos inciertos Una ardilla se le acercó Candy parpadeó mirándola mejor Se dio cuenta Que dentro de la casa La cual tenía todo el aspecto de ser Una cabaña de montaña Había diversos animales Perros Patos Conejos E incluso Un ciervo Que al principio Ella había confundido con un elemento Mobiliario Todos estaban heridos Y parecían recibir el cuidado Que el hombre Repentinamente presa por una deuda La chica preguntó Disculpe Pero todavía estamos en América ¿Verdad? Divertido por la expresión de la cara de la muchacha El señor se dejó escapar Era una alegre sonrisa y contestó Sí Estamos definitivamente en América ¿Pero tú? ¿De dónde vienes? No habrás caído desde el cielo ¿No? No has caído del cielo ¿Verdad? Trabajo en la casa de los Ligan Y... La frase se quedó a la mitad De repente volvió a la mente el recuerdo Que había sucedido antes de meterse en el bote Y recordó Dolorsamente También Lo que había sucedido con Anthony Esto significa Que no estás muy lejos No te preocupes Ven Vamos a comer estos emparedados Y a tomar un poco de sopa Con una sonrisa tranquilizadora Albert colocó en la gran mesa Que estaba hecha de un solo bloque De madera Unos simples emparedados de jamón Y una olla humeante Gracias Una vez Que ella hubo tomado un poco de alimento Y se hubo acomodado en una silla Construida con algunos troncos Candy volvió totalmente en sí Realmente No era el momento para quedarse a cenar Sus órdenes habían sido Quedarse confinada en el establo Y no solo los había desobedecido Sino que había desaparecido Prácticamente sin decir nada a nadie ¿Habrá Annie Vuelto a casa Sanesalba? ¿Y qué pensará Anthony Cuando descubra que me he marchado? ¿Algo está mal? Preguntó alegremente Albert Quedándose pensativa por un momento Candy se levantó precipitadamente De la silla diciendo Tengo que volver inmediatamente a casa Aunque hubiese vuelto a la casa De los Ligan Casi con seguridad La habrían echado Pero lo que más le importaba Era poder volver a ver a Anthony Aunque solo fuese Una vez más Con el emparedado todavía en su mano Ella hizo una profunda inclinación Y le dio las gracias a su salvador Señor Albert Muchísimas gracias por salvarme la vida Le estaré por siempre agradecida Vamos a olvidarlo Pero ¿Realmente quieres irte? ¿Y en plena noche? En efecto Por la ventana se veía todo oscuro Aunque en el cielo Brillaba la luna La residencia de los Ligan No está lejos Pero a pie Te tomarás muchísimo tiempo Por otra parte Es peligroso de ambular Por estas horas en el bosque Mañana por la mañana te acompañaré Yo en el bote Quédate tranquila No tienes nada que temer Incluso Cuando descienda la luna Y desde luego No me voy a convertir en lobo Para devorarte Candy Anda Tómatela antes de que se enfríe ¿Convertirse en un lobo? La frase de Albert Había sonado tan divertida Que la hizo reír Sentía que de repente Estaba hambrienta Entonces Buen apetito Adelante También yo tengo muchísima hambre Dijo Albert Con expresión teatral En su cara Bárbara La bastante Barbuda Mientras tanto Anthony caminaba por el bosque Iluminado por sus pasos Con una linterna Después de que Annie Se había ido con Anthony Había corrido al establo Y desde entonces No había parado Por un momento De buscarla ¿Dónde estás Candy? ¡Candy! ¿Por qué le he dicho Esas cosas? ¿Qué me ha pasado? No es posible Que Candy haya agradecido A Neil Sin un buen motivo Y yo le dije Que no exagerara Actuando como un marimacho Le había parecido Que Candy En aquel momento Estaba a punto De decirle algo Y cada vez Que pensaba de nuevo En la expresión de su cara Sentía que se le encogía El corazón ¿Por qué no acerte En decirle algo más amable? No soy yo El que debería conocerla Mejor que nadie Y saber Que ella no es Esa clase de persona Tal vez Será envidiada Y será enviada De vuelta Al orfanato Y eso es verdaderamente No podría aceptarlo De pronto Yo un crujido Entre los arbustos Y unos pasos A distancia ¿Quién es? ¿Candy? Dijo presurándose A iluminar el área Donde se veía el ruido Ah Eres tú Archie Sacudiendo las hojas De su pelo Apareció entre la vegetación La figura de Archie Debería ser yo El decepcionado Pensaba que Candy Eras tú Le contestó Entonces iluminado Anthony con su linterna Y a punto de apegarse Preguntó Incluso tú No puedes dormir ¿Verdad? ¿Dónde puede haberse ido Candy? Archie parecía Hablar consigo mismo Era la primera vez Que él se angustiaba Por alguien Al punto De no conseguir dormir Le gustaba tener Siempre tantas muchachas A su alrededor Pero no se había entusiasmado Por ninguna de ellas Y a decir verdad Encontraba bastante fastidio El ser el centro De atención de alguien Le tenía cariño A Annie Brinton Pero nada más El hecho De que se hubiera marchado Antes de lo previsto Casi había sido un alivio Le parecía mucho más divertido Chaldar con Candy La he estado buscando Por el establo de nuevo Pero no ha regresado todavía Entiendo Archie Vamos a intentar una vez más Así podemos encontrarla Acerca al lago Manteniendo la linterna alta Anthony condujo a Archie Hacia el espejo de agua La luz De la luna Proyectaba una cinta De color oro brillante Y las sombras De los árboles Hacían aún más Densa la oscuridad Que envolvía el área De repente Del otro lado del lago Llegó un sonido rítmico De las olas Acompañado por un pequeño Resplandor Ese Parece ser el bote De mi hermano Exclamó Archie Oscilando la linterna ¡Estir! 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 Gritaron ambos Debido haberlos escuchado Porque una sombra En el bote Comenzó a hacer gestos Exagerados en su dirección Así que él está buscando A Candy también Murmuró Anthony Fue precisamente así Desde que se enteró De la desaparición de Candy Estir estaba tan lleno De preocupación Que no podía quedarse De brazos cruzados Me pregunto ¿Por qué está tan intranquilo? Ella es una chica Menuda llena de pecas Y tiene ojos vivaces Antes estaba solo Interesado en los inventos Y los aparatos Pero ahora Cuando estuvo Lo bastante cerca de ellos Anthony y Archie Corrieron a su encuentro Corrieron a las orillas Del lago Pero no he podido Encontrarla Dijo Stier Saltando al bote ¿A dónde pudo haber ido? Agotado Anthony Se sentó en el bote Que fue arrastrado A la orilla No debía haberle Dicho una cosa así Tenemos que Apresonarlos A encontrarla O los ligan Lancharán de su casa Stier suspiró Son gente realmente horrible Incluso Les oí decir Que preferirían Volver a verla No la volverían A ver nunca jamás Comentó Molestó Archie Con su mirada Puesta en el agua También la superficie Del lago Parecía suspirar Llorando bajo los rayos De la luna Los muchachos Incapaces de volver a casa Se quedaron Contemplando el cielo nocturno Cada uno Perdió en sus propios Pensamientos Se preguntaron Si Candy estaba mirando La luna Donde quienquiera Que se encontraran En ese momento ¿Dónde estás Candy? Espero Que estés sana Y salva Robando con su corazón Anthony Siguió mirando Fijamente La luna Espera Clint Nos vemos en el siguiente episodio De Candy Candy The Final Story La luna Seguirá La luna La luna Que se tornara La luna Que se tornara La luna Gracias por ver el video